Cristóbalini, con la precios con mi cariño Pero de la vida, que la marquilla, que la te super fallecida Ahora que te quites lo dejir, que la te super fallecida De la vida de sus amigos, eso no es la de la arena Por eso yo le pido, ahora que están diciendo Nuestros pedidos, que la te super fallecida Por eso yo le pido, ahora que está con el cielo Que me congelar al ser que haya sido 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 Que me congelar al ser que haya sido